Ahí para el anillo de duero Es para la familia Cruz Y ahora han pasado Muy bien, muy bien Es para el canto Con un comentario Listo Con un comentario Un comentario Seguiremos Que se le ve Con un comentario a los programas Y esto es el canto 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 Como el canto ¡Gracias! 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 ¡Germantes! ¡Y para la familia de Germantes! ¡Germantes! ¡Vale-y la Acadencia! ¡No va a abrir, no va a abrir! ¡Es eso! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.